Muy contento de tener el honor de participar en este foro y de poder contribuir también sobre cómo las tecnologías nos pueden ayudar a ampliar posibilidades. Pero creo que la principal tecnología es la que llevamos dentro, en el corazón, en nuestra voluntad de poder hacer que las cosas pasen y poder construir, más allá de cualquier limitación que podamos tener, ese Perú que todos queremos. Gracias.